Vamos a entonces, siendo la hora indicada, 2 de la tarde con 20 minutos, vamos a inicio a esta sesión programada para esta tarde, que corresponde a la semana número 5. Y la plática de esta tarde gira en torno a este conjunto numérico que es, digamos, más grande y que contiene, por cierto, a ese conjunto el cual ya ha sido estudiado, llamado el conjunto de números reales. Pero este conjunto es más amplio, es más grande, y surge precisamente como una necesidad de encontrar las soluciones, por ejemplo, para ecuaciones que en el conjunto de los números reales no encontramos soluciones, como por ejemplo, x al cuadrado igual a menos 1, por ejemplo, ¿no? Como una ecuación de segundo grado, mira, x al cuadrado más 1 igual a 0. Entonces, en los reales no tiene solución eso, no hay ningún número real que elevado al cuadrado me dé menos 1, no existe. Entonces surge la necesidad de crear un nuevo conjunto, y ahí es donde aparece precisamente este conjunto sobre el cual vamos a trabajar el día de hoy, llamado el conjunto de los números complejos, el conjunto C. Entonces, es una necesidad, la necesidad hizo que de alguna manera aparezca o se defina precisamente este nuevo conjunto numérico. Bueno, tiene su definición, tiene su notación, y también tiene sus propiedades, ¿no? Algunas diferencias importantes acá. Básicamente, cuando uno trabaja con números complejos, hay dos definiciones que debemos tener muy en cuenta. Que en el transcurso de mi presentación, vamos a ir señalando, ¿no? Así es que permítame compartir la diapositiva para empezar a trabajar esta parte, la teoría. Vamos a ver acá, un ratito. Allá. Aquí está. Voy a iniciar esto, en nueva presentación. Y ahora sí creo que estamos aquí. Ahí tenemos, fíjense, el número completo. Este es el tema que vamos a abordar en esta sesión. Sesión número cinco. Ahí, como les digo, hablaremos de la definición. En primer término, definición, propiedades, y bueno, algunas otras cositas más que podríamos tomar en cuenta precisamente y que nos va a servir para poder resolver los ejercicios. Entonces, tenemos acá, lo primero que tenemos acá es, vamos a definir. El conjunto de los números complejos se denota por, de esta manera, el conjunto C. Así como nosotros trabajamos el conjunto de los reales de esta manera, este es el llamado conjunto de los reales. Ahora, nosotros vamos a trabajar con este nuevo conjunto, llamado el conjunto de los números complejos. Bien, y ahí está en la parte superior, aquí, lo que aparece como asterisco rojo. ¿Cómo se define ese conjunto numérico C? El conjunto C es el conjunto cuyos elementos son de la forma A más de I. Ojo, estos son los elementos de este nuevo conjunto numérico. Así son, estos son los elementos de este conjunto. Es una forma de escribir, y por cierto, es la forma más común, llamada la forma binomial. A menudo, y de forma muy recurrente, te utilizan las últimas letras del abecedario para poder representar a los números complejos, como por ejemplo, el número complejo Z, el número complejo W, o el número complejo V. Y así son muchos números complejos, se hace uso de los índices, como por ejemplo, Z1, el número complejo Z1, el número complejo Z2, Z3, etcétera, 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 ¿no? Este es un tema muy, pero muy común, el tener que notarlo así. Pero existen muchas representaciones, muchas formas de representar un número complejo. Hay varias, se conocen hasta cuatro, por lo menos, ¿no? La forma binomial, la forma cartesiana, la forma polar o trigonométrica también, la forma exponencial. Tenemos esas cuatro formas. Pero lo más común, cuando uno habla de números complejos, es esto de acá. Esta es la llamada forma binomial. ¿Y por qué toma ese nombre? Forma binomial. ¿Alguien me podría dar un alcance, por favor? ¿Por qué toma ese nombre? Forma binomial. ¿Por qué esa forma binomial? Bueno, sencillamente porque tiene dos términos, es un binomio. De ahí, precisamente que se le denomina así, forma binomial, porque si te das cuenta, es un binomio, tiene dos términos, ¿no es cierto? Donde a y b son números reales. Y ese i, ese i es la llamada unidad imaginaria. ¿Correcto, ¿y qué condición? ¿Y qué condición cumple i? Ah, se cumple que i elevado al cuadrado es igual a menos uno. Por lo que es lo mismo también que i es igual a la raíz cuadrada de menos uno. También, algunos autores lo notan, i va a ser igual a la raíz cuadrada de menos uno. O, equivalentemente, también podemos decir que i elevado al cuadrado es igual a menos uno. También, ¿no? Pero bueno, aquí hay algo importante. Cuando vayamos a definir la parte real y la parte imaginaria, hay que deslindar. Una cosa es la parte imaginaria y otra cosa es la unidad imaginaria. La unidad imaginaria es i. Ojo, la unidad imaginaria es i. ¿Y cómo se define i? Como la raíz cuadrada de menos uno. Acá tenemos esto, ¿eh? Entonces, la notación más usada, más común, más frecuente, diríamos, es esta de acá. Un número complejo se denota de esta forma. Z igual a a más de i. Así. Esta es la llamada forma binomial. ¿No? Si ustedes se dan cuenta acá, por eso toman el nombre de binomial, porque tiene dos términos. Un primer término que es a, y el segundo término que es bi. Tiene uno y dos términos. La llamada forma binomial. ¿Quién es a? Ahí lo hice, miren, ¿eh? A es la llamada parte real de z. Mientras que b es la parte imaginaria de z. Este es un número complejo. Consta de una parte real y de una parte imaginaria. Por ejemplo, si yo tengo acá. Z1 igual a 3 menos 7. Y pregunto, pregunto, chicos, ¿cuál es la parte real de z1? 3. 3, claro. ¿Y la parte imaginaria? Es menos 7. Menos 7. Muy bien. Eso es correcto. Ojo, es menos 7. No es menos 7i ni 7i. Es menos 7. Es que quede claro acá. La parte real. La parte real de z1, de ese número complejo llamado z1, es 3. Mientras que la parte imaginaria, la parte imaginaria, vamos a ver, de este número z1. Es igual a menos 7. Ahí está. Que quede claro, por favor, esas cosas, ¿verdad? Entonces, una cosa es la parte imaginaria, como le decía hace algunos minutos, que es menos 7. Y otra cosa es la unidad imaginaria. ¿Quién es la unidad imaginaria en este número complejo? ¿Cuál es la unidad imaginaria? Y. Y, claro. Y. Así es. Bueno. Entonces, yo puedo cambiar otro número complejo, escrito en suma mínima, pero hay, como repite, hay varias formas de escribir un número complejo, ¿no? Pero pueden ser reales, y por lo mismo que son reales, pueden ser, por ejemplo, así, ¿no es cierto? Z2 es igual a menos 8 quintos menos raíz cuadrada de 2 por i. Por ejemplo, mi número complejo puede ser así. Y ahí claramente me puedo dar cuenta que la parte real es menos 8 quintos y la parte imaginaria es menos raíz de 2. La unidad imaginaria sigue siendo i. ¿Ya? ¿Bien? Para aclarar bien las cosas ahí. Un par de observaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si este B fuera 0? Entonces, en este número complejo, que voy a subrayar por acá, en este rectángulo rojo. Mira, este es un número complejo. Si B fuera 0, esto de acá se va. Se va y me queda solamente Z igual a A, que es un número real. Si B es igual a 0, Z simplemente sería un número real. Alguno le llaman un número complejo real. ¿No? Simplemente un número real, o algo le llaman real puro. B es 0, o en todos los casos no tiene parte imaginaria. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de A, ojo, qué pasaría si en lugar de A, el, perdón, si en lugar de B, el A fuera 0? Si el A fuera 0, me queda Z igual a B por I. Y en ese caso, Z sería un imaginario puro. La parte real es 0. Solamente me queda la parte imaginaria. Por eso se llama un imaginario puro. Bien. Vamos a cortar por acá, chicos, un ratito. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Cuándo se dice que dos números complejos son iguales? ¿Cuándo hablaremos de la igualdad de números complejos? Diremos que, en todo caso, dos números son complejos cuando sus partes reales son iguales y también sus respectivas partes imaginarias. Por ejemplo, aquí tenemos dos números complejos. Mira, este de acá llama Z1. Este es un número complejo llamado Z1. Z1 es A más D. Y por acá tenemos otro número complejo llamado Z2. Para que yo pueda decir que Z1 es igual que Z2, o sea, que dos números complejos son iguales, ¿qué debe ocurrir? Ah, que las partes reales son iguales, es decir, que A es igual a C. Y, por otro lado, sus partes imaginarias también tienen que ser iguales. Vale decir, P y D tienen que ser iguales. Esa es la definición de igualdad de complejos. Tengan en cuenta, porque más adelante en la parte práctica lo vamos a tener que utilizar. Chicos, ¿cuándo dos números complejos son iguales? Cuando tienen la misma parte real y también sus partes imaginarias también son iguales. ¿Alguna pregunta está ahí, chicos? Por favor. No hay preguntas, ¿no? Veamos. Vamos a ver las operaciones que se pueden establecer con números complejos. Por cierto, este conjunto es bastante amplio, ¿eh? Es muy amplio, que sin duda alguna, pues, esto da para muchísimas semanas de estudio. Pero acá lo vamos a resumir, pues, en algo menos de dos horas. Esto que trae como consecuencia entender que, bueno, vamos a ver algo, digamos, muy pasajero, muy rápido, ¿no? Pero que quede claro si el conjunto de los números reales, un tema ya estudiado, es bastante amplio, que también nosotros hemos tratado de reducirlo y sintetizarlo. Este conjunto, que es mucho más grande, necesitaría, pues, de mayor tiempo como para poder de alguna manera detallar muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, ¿qué operaciones podemos establecer con números complejos? Aquí tenemos dos números complejos, miren, ¿eh? Z y W. Son números complejos que están dados en forma binomial. ¿Correcto? Un ratito, chicos. Y tenemos, entonces, la parte real de Z es A, la parte real de W es C. Sus partes imaginarias de esos complejos son B y D, respectivamente. Entonces, ¿cómo se suman dos números complejos? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo sumas dos números complejos? Y arriba está Z y W de A. ¿Cómo vas a sumar tus complejos? Según esa definición, ¿qué harías tú? Tío, ¿cómo vas a sumar ¿cómo se sumó en el aí» Chicos, ¿cómo sumaríamos Z con B o W? Reemplazando sus valores. ¿De qué manera, por ejemplo? ¿De qué manera? Reemplazando los valores. ¿A qué se refiere cuando dice reemplazando los valores, dijo su compañera? Como por ejemplo, si le ponemos numeritos mejor, digamos que Z, por ejemplo, es 3 más 4i, por ejemplo. Vamos a poner el número de acá. Este es Z1, digamos. Y Z2. Z2, vamos a suponer que sea, pues, menos 5, menos 2, o menos 9, y entonces yo quiero sumar Z1 con Z2. ¿Qué haríamos? Quiero Z1 más Z2. Según la definición, ¿qué debería hacer? Miren arriba la definición. ¿Qué está haciendo ahí? Sumar los números reales. Ah, exacto. Exacto. Eso es. Sumo por un lado las partes reales y por otro lado también sumo las partes imaginarias. Eso es. Entonces acá, si yo quiero sumar Z1 con Z2, agarro las partes reales. 3 y menos 5. Y lo sumo, ¿no? Acá sería 3 más menos 5. Ahí estoy sumando las partes reales, ¿eh? Ahí estoy sumando las partes reales. Más. Ahora voy a sumar las partes imaginarias. Acá, ¿eh? Lo que voy a sumar acá es esto. Esta es la parte imaginaria de Z1. Y esta es la parte imaginaria de Z2. ¿Te das cuenta? Entonces acá sumo, pues, las partes imaginarias serían 4 más menos 9. Ahí está. Ahí está. Y todo eso lo multiplicamos por I. Todo eso lo multiplicas por I. Y ahí entonces acá queda la suma. ¿Cuánto sería? 3 menos 5 es menos 2. 4 menos 9 sería menos 5. Y menos 5. Oiga, ahí está. Así es como se suman entonces números complejos. Como dijo su compañera, agrupo. Por un lado sumo las partes reales y por otro lado sumo las partes imaginarias. Ya tenemos Z1 más Z2 es menos 2 menos 5. Eso es lo que dice ahí, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá, chicos? ¿Y cómo se multiplica? Ahí está. ¿Cómo se multiplica? ¿Qué más tenemos por acá, chicos? No es necesario que te memorices eso. Simplemente para multiplicar números complejos que están dados de forma binomial, multiplico todo contra todo. A ver, no hay miedo de eso, profesor. ¿Cómo es eso de que cuando yo quiero multiplicar dos números complejos lo hago así todo contra todos? Es fácil, mira. Si acá tú tienes kilos multiplicar Z1 multiplicarlo con Z2. ¿Quién es Z1? A más D. A más D. Este es Z1. Y lo multiplico con Z2 que es C más D por I. Vas a multiplicar así, mira. Multiplicas A por C. Entonces ahí nos quedaría A, C. Ahí nos va a quedar A por C. A por C. Ahora viene A por D, A por D, I. Ahí está. Luego sigue por acá. B, I por C. Más P, C, I. Y finalmente B, I por D, I. Más P por D por I al cuadrado. I por I es I al cuadrado. Pero I cuadrado, ¿qué dijimos? ¿Cuál sería I cuadrado? ¿A qué cosa era igual I cuadrado, chicos? ¿No? ¿No? Menos 1. Muy bien. Entonces esto viene acá. Así. Ratito, ratito, ratito. Este de acá. Ten en cuenta que esto es menos 1. Ah, bueno. Ordenando un poco las ideas. Acá te queda pues así, mira, eh. Agrupo. Primero esto con esto de acá. Recuerda que esto que está con azul es menos 1. Sería menos BD. O sea, ahí te queda AC menos B por D. Y ahora de esto que está subrayado acá, eh. De estos dos que ahorita acabo subrayando. ¿Qué puedo factorizar ahí, chicos? 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 ¿Qué tienen de común? A ver, lo voy a subrayar con otro color para que lo puedan diferenciar acá. ¿Qué tienen de común estos términos que están con sombrero verde? La I. La I. Esa categoría, pues, A por D. Más B por C. Y todo esto, ay, perdón. ¿Qué está esto? Todo esto multiplicado por E. Y esto es lo que se acaba. AC menos BD más BC más AD por E. Así es como se multiplica. Se multiplica todo, esconde a todos y agrupar. En supuesto que te olvides. ¿Cómo era eso? ¿Qué cosera? Más, menos. ¿Qué hago? No te preocupes. Multiplicas todos contra todos y ordena. Agrupa y ordena. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Dos definiciones que, como les digo, son importantísimas. Ahí están. Las dos definiciones que son importantes. ¿Cuáles son esas dos definiciones? Entonces, conjugado y módulo. Conjugado y módulo. Todo estudiante debe saber a qué se refiere cuando nos dicen el conjugado del número complejo y o el módulo del número complejo. Para tal efecto, tenemos ahí lo que está en la franja amarilla arriba. Tenemos un número complejo expresado en su forma binomial. Es esto de acá. Esto que está acá, encerrado en el rectángulo rojo. Es un número complejo expresado en su forma binomial. Es un número complejo. Al costado tenemos un ejemplo. En lugar de A le he puesto tres. Y en lugar de B le he puesto menos dos. ¿Qué es lo que está en la franja amarilla? ¿Cómo se define el conjugado? Que lo vamos a demostrar como Z raya. En adelante ustedes me van a escuchar hablar de Z raya. ¿Qué cosa es Z raya? El conjugado de Z. ¿Y cómo se define? Mira. Si Z es A más B I. Si Z es A más B I. Z raya o el conjugado de Z es A menos B I. Entonces la pregunta cae de madurez. ¿Qué está haciendo el conjugado en todo caso? ¿Qué está haciendo el conjugado? ¿Qué cosa es el Z raya? Comparen el Z raya con Z. El Z está arriba. El Z raya es el conjugado como le llamo yo. Y acá lo voy a contar con azul. ¿Cuál es la diferencia entre el rectángulo rojo y el rectángulo azul? Cambio de signo. ¿A quién? ¿A todo? A la parte imaginaria. Ah, eso está mejor. El conjugado de un número complejo lo que hace es cambiarle de signo a la parte imaginaria. No a todo, ¿ah? No a todo, sino a la parte imaginaria, como por ejemplo cabe. Si te das cuenta. Aquí está. Miren. Acá está Z. Es Z. Y por acá. Lo que tenemos. ¿Qué cosa es? Ese es el conjugado. Si te das cuenta. En lugar de menos dos. Ahora puso más dos. Le cambió de signo a la parte imaginaria. Pues bien. Y más abajito. En la última fila. Tenemos el módulo de Z. El módulo de número complejo. ¿Cómo se define el módulo de un número complejo, chicos? Que algunos autores lo denotan como. Algunos autores lo denotan como. Doble barra. Me refiero a esto. ¿Eh? Miren acá. ¿Dónde está esto? Algunos lo denotan así, ¿eh? Para diferenciarlo del valor absoluto. Así. Es el módulo de Z. El módulo del número complejo Z. Siendo Z un número expresado en su forma binomial, A más de I. El módulo se define así. Un ratito. Está esto. El módulo se define como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Esa es la definición de módulo, chicos. Es lo que está en el rectángulo amarillo, al fondo. Entonces, el módulo siempre va a ser positivo. El módulo de cualquier número complejo siempre va a ser positivo. ¿Cómo se define? La raíz cuadrada. Recuerden eso. La raíz cuadrada. Porque los vamos a utilizar de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Si quisiéramos trabajar con el ejemplo, el módulo de Z sería así. La raíz cuadrada es 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Que te queda finalmente raíz de 3. ¿Bien? Entonces, tengan en cuenta, por favor, estas dos definiciones, ¿eh? Ten en cuenta estas dos definiciones que están ahí. Una con el rectángulo azul y la otra, bien, podría ser con el rectángulo verde por acá, ¿no? Ahí está. Ten en cuenta eso, ¿eh? Lo vamos a necesitar, chicos. Lo vamos a necesitar. ¿Qué más tenemos por acá? Algunas propiedades que se pueden obtener fácilmente. Se pueden obtener de manera muy, pero muy rápida. ¿No? Uno más y al cual ten en cuenta también esto. Mira, ¿eh? Si no, si no recuerdas, bueno, ten en cuenta que es fácil resolver esto. Mira, ¿eh? Te va a emplear menos de un minuto. Este es el cuadrado de binomio. Bueno, todo estudiante en este nivel debe saber cómo es el desarrollo del cuadrado de binomio. Es cuadrado del primero, uno al cuadrado, más el doble producto del primero, que es uno, por el segundo, que es i. Más el cuadrado del segundo. Ahí está. Cuadrado del primero, más el doble producto del primero por segundo, más cuadrado del segundo. Bueno, uno al cuadrado es uno. Más. Dos por uno, dos por i, dos i. Dos i. Y el i cuadrado, ¿quién era? ¿Te acuerdas? Menos uno. Menos uno. Así es. Por lo tanto, este uno con menos uno, chao, y te queda solamente dos i, que es lo que aparece acá, ¿eh? Menos de un minuto, te olvidaste. Lo mismo. Haces algo similar, pero ahora con el signo menos. Su desarrollo, ya sabes que es el cuadrado del primero, el cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por segundo, más cuadrado. Se prueba, entonces, que uno menos i, todo el cuadrado, menos dos. En forma análoga, ¿no? Así mismo, esto también. Uno más i sobre uno menos i es i. Y eso es fácil, mira, ¿por qué? A ver, a partir de acá, mira, ¿eh? Vamos a ver que te olvides de esto. ¿Quién es esto? Uno más i sobre uno menos. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vas a multiplicar arriba y abajo. Por el conjugado del denominador. Pregunto, ¿cuál es el conjugado del denominador? Del denominador, ¿ah? Uno más i. Uno más i. Entonces, acá, bien, multiplica por uno más i, tanto arriba como abajo, y no pasa nada, ¿no? Bueno, si a una expresión la multiplico y la divido por una misma cantidad, no pasa nada. O sea, ahí estoy multiplicando al dividendo y al divisor por uno más i. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Fíjense acá, fíjense. Arriba, bueno, es uno más i por uno más i, sería uno más i al cuadrado. Este es uno más i por uno más i, es uno más i al cuadrado. Y acá, cuando multiplicas esto por esto, ¿qué se genera? Bien, multiplica el factor rojo con el factor azul. ¿Qué se genera ahí? ¿Diferencia de cuadrados? Diferencia de cuadrados, exacto. Entonces, sería uno al cuadrado menos i al cuadrado. Diferencia de cuadrados. Pero esto ya lo tengo arriba. Arriba ya lo demostré. Mírense esto de acá, la parte de a ver. Uno más i al cuadrado, ¿qué cosa es? Dos i, ya lo demostramos eso. Este es dos i. Dos i. Y acá, mira, ¿qué te quedaría? Uno al cuadrado, uno menos i al cuadrado es menos uno. Pero uno menos menos uno, te queda dos. Porque es uno más uno, dos. Un ratito voy a borrar acá. Desde acá te queda dos, pues. Dos arriba, dos abajo se van y te queda solamente i. Que es lo que aparece por ahí, ¿no? Lo dan, digamos, como una propiedad. Pero sabes dónde sale. Lo mismo en la otra parte. Te explicas por uno menos i, arriba y abajo, y te quedas menos i. Eso no es difícil esta en realidad para poder probar. Sí. En el supuesto que nos olvidemos, en realidad, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si z es un número complejo tal que dos i menos el conjugado de z o z rayas, le llamo yo, ¿ya? Ya saben que z rayas es el conjugado de z. Es igual a cinco más tres y ahí en la parte real de z más dos. Bueno, no sabemos cuál es el número complejo. Sea z el número complejo. No, me hablan de que z es un número complejo, pero no sabemos quién es. Por lo tanto, considero que es un número de la forma binomial a más b. Como por ahí me están pidiendo z rayas, yo sé que el z rayas lo que hace es cambiar de signo a la parte imaginaria, porque eso es lo que dice el conjugado. Ya está. Entonces, tenemos acá. Este es el dato, mira. Esto de acá es el dato, ¿eh? ¿Listo? Este de acá es el dato. Dos i menos z rayas es igual a cinco más tres y ahí. Lo voy a reemplazar en z rayas. Lo reemplazo por todo esto. El z rayas es a menos b. Bueno, hago mis cuentas por acá. Hago mis cuentas por acá. Un ratito. Entonces me quedaría, pues, menos a más dos más b por i. Arreglando ya, ¿no? Arreglando por acá. ¿Por qué te quiere así? Ahí estaba esto. No, perdí el profesor. No, perdí el profesor. No, perdí el profesor. Acá, ordenando sería menos a más, oh, perdón, acá, ¿no? Dos i menos a menos por la más b por i. Agrupo esto con esto. Y te queda así. Menos a primero. Más b más dos. O dos más b multiplicado por i. Y te quedaría. Y esto es igual, según lo que dice el dato, cinco más tres i. De ahí, ¿qué puedo desprender, chicos? Miren, de acá. De esta ecuación. ¿Qué podríamos desprender de acá? Aquí me dice, por favor. Ahí estamos hablando de una igualdad de números complejos, chicos. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado en la diapositiva anterior? ¿Cuándo dos complejos son iguales? ¿Cuántos números complejos son iguales? Lo dijimos en la diapositiva anterior, chicos. Gracias. Cuando las partes reales son iguales, de ahí se desprende, entonces, que menos a, miren aquí, menos a tiene que ser igual a cinco, y b más dos tiene que ser igual a tres. Y ahí sale el valor de a y b, pues. Con eso ya formas el número complejo que te piden. ¿No es cierto? Ahí está. Vamos a ver acá. A vale menos cinco, y b tiene que ser igual a uno. Con eso formas el número complejo z, porque tú habías supuesto que z era a más b. Como a vale menos cinco, y b vale uno, acá está el número complejo. Pero miren, z más dos. De z más dos, ahí es su parte real. Bueno, z es igual a menos cinco más c. Z más dos, le sumo dos a ambos lados, y me queda esto. ¿Qué es lo que pasa? Eso último que acabo de sombrear o de resaltar es z más dos. Y ahora sí, ¿cuál es la parte real de z más dos? ¿Qué nos dice, chicos? ¿Menos tres? Me, la parte real es menos tres, pues obviamente, ¿no? Ahí está. Perdón, perdón. Ahí está. La parte real de z más dos es menos tres. Muy bien. Entonces, sigamos por acá para terminar esta parte teórica, y voy con la parte práctica. Por último, las potencias de la unidad imaginaria. Esto se reduce, básicamente, lo que me importa es esto de acá nada más. Con esto solucionas todos los problemas. Este de acá. Este de acá ya es un agregado, ya. Me interesa saber que la unidad imaginaria elevado a cualquier múltiplo de cuatro, este es igual a uno. Con eso sale todo. Con eso sale todo. Y a la veinte, uno. Y a la cien, uno. Y elevado a cualquier múltiplo de cuatro, siempre va a ser otro. Con eso ya te pueden pedir acá lo siguiente, ¿no? Por ejemplo. Calcule y a la dos mil veintitrés. Por ejemplo. Y a la dos mil veintitrés. O también y a la cien, dos veintidós. Entonces, siempre hay que procurar escribir ese exponente, en este caso dos mil veintitrés, como el múltiplo de cuatro más próximo a él. El múltiplo de cuatro más próximo a él. Entonces, sería dos mil veinte más tres. Lo escribo así, ¿no? Tú y acá. Me piden y al dos mil veintitrés. Yo siempre busco escribir así. Y a la dos mil veinte. Dos mil veinte es un múltiplo de cinco. De cuatro, perdón. Por i elevado al cubo. ¿Por qué? Productos de bases iguales no se pueden desumar. Dos mil veinte más tres, dos mil veintitrés. Y este factor que voy a resaltar con azul, ¿cuánto va a ser, chicos? Esto que voy a considerar acá como rectángulo. Esto, ¿cuánto es? Dos mil veinte es un múltiplo de cuatro. Uno, claro, porque dos mil veinte es un múltiplo de cuatro. O sea, que nos está quedando solamente i al cubo. Esto es uno por i al cubo. Me está quedando solamente i al cubo, nada más. Pero i al cubo, tú lo puedes escribir como i al cuadrado multiplicado por i. Está. Porque ese que está dentro del rectángulo azul es uno. Pues i elevado a un múltiplo de cuatro. Una vez más, esto de acá se conoce. ¿Cuánto vale i al cuadrado? Menos uno. Por lo tanto, me queda menos. Menos. Ya está. Entonces, i elevado a la dos mil veintitrés es igual a menos i. Lo mismo con i a la ciento veintidós. Habrías que buscar el múltiplo de cuatro más próximo a ciento veintidós. Bien. Pues ahí acaba el subenteórico, chicos. Que la compartir con ustedes. Y vamos a la parte práctica. Ahora sí, ¿eh? Vamos a avanzar acá. A ver, por acá tenemos. La parte práctica. Ejercicios. Aquí está. Vamos. Dice. Determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Uno. Dado zeta tres menos i al cuadrado. Se tiene que la parte real de zeta más la parte más general de zeta es dos. Vamos a decir verdad o falso. Rapidito, sobre el acto. Bueno, tendríamos que desarrollar esto, pues. Si tú lo desarrollas acá. Mira aquí lo que te va a quedar, ¿eh? Por acá lo voy a dar. Tres menos i elevado al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla el cuadrado de ese binomio? Cuadrado del primero. Menos doble producto del primero por segundo. Dos por tres, seis por i. Seis. Más i al cuadrado. O sea, acá te va a quedar tres al cuadrado. Nueve. Menos seis i. I al cuadrado. ¿Cuánto es i al cuadrado? Menos uno. ¿Cierto? I al cuadrado es menos uno. Se te va a quedar así. Nueve menos uno. Ocho. Ocho menos seis i. Ya está. Ahí está. Ocho menos seis. Ahora, ¿cuál es la parte real de z? ¿Cuál es la parte real de z? Ocho. Ocho. ¿Y la parte imaginaria? Menos seis, sí. Menos seis. Cuando sumo ocho con menos seis, me queda dos. Por lo tanto, esa proposición es verdadera, ¿no? Esa proposición es verdadera. La parte real es ocho. La parte imaginaria es menos seis. Cuando sumo ambos, me queda dos. Eso implica que la primera proposición es verdadera. Vamos con la segunda. Dos. Dice que el conjugado de z es uno más cuatro i. Vamos a ver eso. Vamos a ver el conjugado de z. Primero hay que hallar tu mi z, ¿eh? Z, mira, si te das cuenta acá. Z va a ser igual a i multiplicado por i menos cuatro. Bueno, aplica la propia distributiva. Uno con uno, uno con uno por acá. i por i, i al cuadrado. Más por menos da menos cuatro i. Pero i al cuadrado, una vez más, es menos uno. Sería menos uno menos cuatro i. Ese z. Y si le tomo conjugado, si ese z, ojo acá, mira, ojito, ojito acá. Z es igual a menos uno menos cuatro i. Z raya, que es el conjugado. ¿Quién sería z raya? Menos uno más cuatro i. Así es. Muy bien. Es menos uno más cuatro i. Exacto. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque el conjugado cambia de signo solo a la parte imaginaria. ¿No? Entonces, esta proposición que está ahí es falsa, pues. Porque ahí se me queda uno más cuatro i. No, es uno más cuatro i. Es menos uno más cuatro i. Ahí está, es falsa, pues. Bien. Ahora bien. ¿Qué más tenemos por acá? Rapidito. Parte tres. Entonces, esto de acá ya lo hemos estudiado. ¿Te acuerdas? Esto de acá, ¿te acuerdas cuánto salió? Lo hemos trabajado. I. Claro. Entonces, ajá. Entonces, acá te quedaría i. Y el cuadrito rojo lo hemos trabajado, me queda i. I por i. Este es i al cuadrado. Pero i cuadrado, ¿cuánto es? Es menos uno. Y me dicen, ¿qué es un complejo real? Claro que es un complejo real, pues. Tiene parte real nada más, pues. ¿Cierto? Yo ya les he dicho la teoría. Es un complejo real. Sí, pues tiene parte real nada más. Así es. Por lo tanto, es verdadera. La última. La última proposición. ¿Qué dice? Siendo zeta, siendo zeta, un número complejo, no nulo. Entonces, zeta sumado con su conjugado, me queda menos dos veces la parte real. Vamos a ver eso. Ahí está zeta. Zeta es a más b. Así le he puesto yo. A más b. Zeta raya, ¿quién es? A menos b. Ya sabemos que es el conjugado. Ahora, la suma de zeta con zeta raya. Bueno, al sumar zeta con zeta raya, notamos que este bi con menos bi, chao, te queda solamente dosa. Zeta más zeta raya, ¿qué me está dando ahí? Dosa. Mira, zeta, según lo que acabo de ver, zeta más zeta raya me está dando dosa. Pero, ¿a quién es? ¿A quién es? ¿Quién es A, chicos? Real. La parte real, ¿no? La parte real. La arma. Entonces, remato acá y digo zeta más zeta raya dos veces la parte real de zeta. Y no es menos dos, como dice acá. Ahí dice menos dos. ¿Correcto? Menos dos. ¿Eh? Entonces, esto sería. ¿Cuál es? Por lo tanto, verdadero, falso, verdadero, falso. Está. Verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos al problema número dos, chicos. Simplifique la siguiente expresión. N es un numerito positivo y K. Esto lo arreglo así, miren. Vamos primero a trabajar con este primer sumando. La estrategia va a ser la siguiente. Primero trabajo esto. Acá en la primera columna. Voy a dividirla con una columna. Acá voy a trabajar esta parte. Y luego, pues, lo que tenga en el rectángulo rojo más lo que tenga en el rectángulo azul. Es un poquito la estrategia que vamos a emplear, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Miren acá. De lo que está dentro del paréntesis, ¿qué puedo factorizar? Miren, de esto nada más. ¿Qué puedo factorizar? Solo de lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué puedo factorizar ahí? ¿Qué puedo factorizar? 1 entre raíces 2. 1 sobre 2. Claro, ¿eh? Hay 1 sobre 2. Y me quedé a 1 más y. Así. Y todo esto elevado a la 8 sobre n. Y entonces, este señor aplica aquí y acá. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Es lo que está haciendo ahí. Sino que están obviados pasos. ¿Ya? Bien. Eso es lo que se ha hecho ahí. Ya, listo. Sigamos. Entonces, esto de acá, ¿qué cosa es? Entonces, este 1 sobre raíz de 2 elevado a la 8 n. Mira acá, lo puedo escribir como 1 sobre 2 elevado a la 1 medio. Y todo esto elevado a la 8 n. Pero esto puede subir. Y al subir, se sube con aspectos negativos. O sea, 2 elevado a la menos 1 medio. Y todo esto elevado a la 8 n. Potencia de potencia. Los exponentes se multiplican. Te queda 2 elevado a la ¿cuánto? Mira, se multiplica. Este exponente. Se multiplica con este exponente de acá. ¿Qué es lo que nos quedaría? Es lo que va a pasar acá, ¿eh? Ahí está. 2 elevado a la menos 4 n. Y esto de acá, 1 más i elevado a la 8 n. Esto de acá se puede arreglar. Esto de acá se puede arreglar. Y la escrita es así, ¿ve? 1 más i, 1 más i elevado al cuadrado. Y todo esto elevado a la 4 n. Pero esto que está dentro del cochete lo hemos trabajado. ¿Cuánto vale esto de acá? Esto nada más, ¿eh? Esto. Lo hemos trabajado, ¿ah? ¿Cuánto sale? 2 i, 2 i, 2 i. Ojo, esto es 2 i. Lo que está dentro. Ahí está, ahí está. 2 i elevado a la 4 n. Entonces esto de acá, si quieres lo separas, lo separas, te va a quedar así. 2 elevado a la menos 4 n. Por 2 elevado a la 4 n. Por i elevado a la 4 n. Listo. Ahora hacemos lo otro. Trabajemos lo otro. El segundo sumando. Lo mismo casi, ¿no? Lo mismo. Factorizo. ¿Qué factorizo en este caso? 1, 2. También ahí estamos en el segundo sumando. Ya estamos acá. Ojo. Ya estamos acá. Pero básicamente es la misma idea. Acá estamos. Factorizo 1 sobre raíz de 2. Te va a quedar 1 sobre raíz de 2. Elevado a la 8 n. Por menos 1 más i elevado a la 8 n. Esto ya lo hemos trabajado también. Esto de acá es lo mismo que yo escribo así. Y esto como esté elevado a una potencia par. Porque 8 n es potencia par. Es lo mismo que yo escribo así. Cuando la potencia es par. Es como así. Si yo digo acá. x menos i elevado a la 20. Es lo mismo que yo escriba. Y menos x elevado a la 20. Siempre y cuando el exponente sea par. Y 8 n es par. Entonces. En lugar de escribir menos 1 más i. Escribo 1 menos i. Bien. Sigamos. Entonces acá. Potencia de potencia. Estos exponentes se multiplican. Ya que así. 2 elevado a la menos 4 n. Y este 1 menos i elevado a la 8 n. Lo escribo así. Le doy forma. Le doy forma. Le doy forma así. Y todo esto de acá. Todo esto es esto. Ahora. Pero lo que está dentro de la llave. O sea. Me refiero a esto de acá. Mira lo que está ahí. Solo lo que está acá. ¿Cuánto es? 1 menos i. Todo al cuadrado. ¿Cuánto es? Menos 2 i. Menos i. 2 i. Acá está. Ahí está. Menos 2 i. Ya está. Entonces. Como la potencia es par. El signo. Como este señor es par. Miren. Esto de acá. El signo se va a desaparecer. Olvídate del signo. Porque la potencia es par. Entonces acá nos va a quedar así. Solamente me va a quedar. 2. Elevado a la menos 4n. Por. 2. Elevado a la 4n. Por. I. Elevado a la 4n. ¿Por qué? El signo se fue. Porque la potencia es par. Es como si tú me quedaras. Menos 5 por menos 5. Al día 25. El signo se fue. ¿No? Bueno. Entonces ya tendríamos esto. Reemplazando. Lo que salió en el primer sumando. Y en el segundo sumando. Nos queda esto de acá. Esto de acá. Es esto. Y esto de acá. Es lo que salió en el segundo sumando. Es esto de acá. Entonces ya operando por ahí. El signo es par. Como te digo. El signo se va. El signo se va. Porque la potencia es par. Entonces te quedaría solamente. Pues lo siguiente. ¿No? Acá. Y olvídate el signo. A ver. Acá han hecho. Han hecho paso de más ahí. Han hecho paso de más. Ahí simplemente tendría que haber dicho esto. Estos son iguales. Estos de acá son iguales. Acá te queda 2 a la menos 4N por 2 a la 4N por 2 a la 4N por 2 a la 4N. Como son iguales. Los factorizas. Y te queda 2 a la menos 4N por 2 a la 4N por 2 a la 4N por 2 a la 4N. Multiplicado por 1 más 1. Porque estás viendo todo esto. Te queda 1. Estás viendo todo esto. Te queda 1. 1 más 1. Que finalmente te va a quedar esto de acá. ¿No? Y arreglando te va a quedar solamente esto. Esto de acá. Producto de bases iguales. Los puntos de suman. Y te queda 2 a la 0. Que es 1. Y elevado a un múltiplo de 4 es 1. ¿Qué es lo que está quedando finalmente? 2. Por eso es que el valor de K es 2. ¿No? El valor de K es 2. Y la respuesta la encontramos en la alternativa B. Vamos con el problema 3, chicos. Y se determina el menor valor entero de m para que la ecuación en X tenga soluciones no reales y conjugadas. Soluciones no reales y conjugadas. ¡Gracias! Gracias. ¿Cuándo una ecuación, porque es una ecuación de segundo grado, tiene soluciones no reales? ¿O qué condición se debe cumplir para que esa ecuación, que es de segundo grado, que es cuadrática, tenga soluciones no reales? Gracias. Para que no sea real, X tendría que ser negativo, X al cuadrado. X al cuadrado, ya, esas son las soluciones, ¿no? Esas son las soluciones. Claro, pero, digamos, lo que dice conmigo es cierto, ¿no? Ecuación de este tipo, X al cuadrado igual a menos uno, esto me arroja soluciones no reales. ¿No? Esa ecuación me arroja soluciones no reales. Pero, si yo tengo la ecuación, entonces yo pregunto, ¿qué condiciones debe cumplir esa ecuación para que me arroje soluciones no reales? Con esa ecuación, ¿ya? Porque es bien cierto, esta de acá me arroja, está el cursor, esta de acá me arroja soluciones, es cierto, no reales. Sí, es cierto, pero yo no quiero trabajar con esa ecuación. No, sino con la ecuación que me dan acá, ¿no? Entonces, para que tenga soluciones no reales, debe cumplirse que el discriminante tiene que ser menor que cero. Si el discriminante es menor que cero, entonces las soluciones son no reales. Las soluciones son no reales. Entonces, eso es lo que hay que cumplir acá. Vamos a poner acá, miren. Decimos acá lo siguiente. Esa es la ecuación que me dan. Para que la ecuación tenga soluciones no reales y conjugadas, se debe cumplir que el discriminante tiene que ser menor que cero. Y a propósito, ¿cuál es el discriminante? ¿Cómo se define el discriminante? En una ecuación de segundo grado, que es la que tenemos ahí. ¿Cómo se define el discriminante? B al cuadrado menos 4 veces a c. Muy bien, ahí está. Ahí está. B al cuadrado. ¿Por qué? Porque en la ecuación arriba, el A, el que hace el papel de A es m más 5. M más 5. B. ¿Quién es B? B en mi ecuación es 2m. Y C sería, pues, m menos 1. Entonces, acá está B al cuadrado. Mira, acá está B al cuadrado. Menos 4ac. Ese es el llamado discriminante. Este discriminante tiene que ser menor que cero. ¿Para qué? Para que esa ecuación tenga soluciones no reales o complejas y conjugadas. Esa es la condición que se debe cumplir. Siempre y cuando nos encontremos frente a una ecuación cuadrática, como es la que está ahí frente a nosotros. A resolver esto. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Desarrollando esto. Bueno. Multiplico lo que tenga en esos dos paréntesis. M por M. M por menos 1. 5 por M. 5 por menos. Trabajando esto, nos quedaría así. Menos 16m más 20 es menor que cero. Menos 16m más 20 es menor que cero. Pasas de 16m para allá. Te queda algo así, ¿no? Como 20 es menor que 16m. Cuarta, 4. Cuarta, 5. Entonces, acá te queda 5 cuartos es menor que M. O M mayor que 5 cuartos, como quieras. Pero cuarta, 5 cuartos, 1.25. Ahora, miren lo que te preguntaba. Determina el menor valor entero de M para que la ecuación tenga soluciones no reales. Acabo de ver que para que esa ecuación tenga soluciones no reales, el M tiene que ser mayor que 1.25. Para valores de M mayores que 1.25 o mayores que 5 cuartos, ya está garantizado que esa ecuación tiene soluciones no reales. Pero la pregunta es la concreta. El menor valor entero de M, ¿cuál es? ¿Cuál es? Sería 2. 2, claro. Pues no, efectivamente. Si tú lo ubicas en la recta real, mira, claro, la respuesta es correcta. Bien. Acá, si lo ubicamos en la recta, acá está, por ejemplo, el 0, más a la derecha está el 1, más a derecha está el 2, el 3, el 4. Pero te estás diciendo que los M tocan estos valores desde 1.25 o de 5 cuartos, que es lo mismo, valores mayores que 5 cuartos. Ahí está. M debe tomar todos sus valores mayores que 5 cuartos. Pero de todos sus valores mayores de 5 cuartos, el menor valor entero, ¿cuál es? Se logra ver acá, que es 2. Entero, ¿ah? Entero. Porque hay infinitos valores. El menor valor entero es 2. El M menor es 2. La respuesta le contamos en la alternativa, C. Bien. Cuarto problema, a ver, chicos, veamos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Calcule el módulo, el número complejo W. Ya, ese es el número complejo, mire. Es el número complejo. Entonces, aquí ya vamos a buscar propiedades. Como, por ejemplo, me están pidiendo el módulo de W, el módulo de todo eso. El módulo de todo eso. Ahí hay propiedades que en la teoría quizás no le hemos enunciado, pero ahora vamos a aprovechar esto. El módulo de un cociente y de un producto es producto de módulos. El módulo de W es el módulo de todo lo que tiene el segundo número de igualdad. Pero, bien, hasta ahí toqué. Simplemente tomó un módulo a ambos lados. Ahí viene la propiedad. Que el módulo de un producto y el módulo de un cociente se distribuye. Ah, sería así. El módulo del primer factor de arriba, multiplicado por el módulo del segundo factor de arriba, sobre el módulo del denominador. Ah, sí. Ahí estoy aplicando la propiedad, miren, chicos. No lo comenté en la parte teórica, pero estaba aplicando esto, por ejemplo. El módulo de... A ver, voy a poner números complejos acá, mejor así. El módulo de Z1 por Z2 sobre Z3. Mejor de frente, así. Ahí estoy aplicando esta propiedad, miren. O sea, el módulo de ese cociente es cociente de módulo. Sería el módulo de Z1 por el módulo de Z2 sobre el módulo de Z3. Es lo que está aplicando ahí. Es lo que está aplicando ahí. El módulo se distribuye para cada uno de los factores. Listo. Entonces, acá es más. Sería así. La potencia sale. El módulo de 1 más 5i, toda la quinta, multiplicado por el módulo de 3 más 4i sobre el módulo de 5 menos i, toda la quinta. La potencia sale. Propiedad. La propiedad dice así, ¿eh? El módulo de Z a la n es igual al módulo de Z elevado a la n. Esa es la propiedad. Y esa propiedad va aplicando ahí. Bueno. Ya, ¿qué más podríamos hacer acá? Vamos a ver acá. ¿Qué consiste el módulo? ¿Se acuerdan de la definición del módulo, chicos? ¿Qué consiste el módulo? Sería el valor positivo de la operación. Claro. ¿Pero cómo se define el módulo? ¿Se acuerdan? ¿De un número complejo? ¿Qué consiste el módulo? El módulo se define así, mire, ¿eh? La raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que es 1 al cuadrado, es 1. Y la parte imaginar al cuadrado, 5 al cuadrado, 25. Todo eso a la quinta. Lo mismo. El módulo de este complejo. ¿Cómo se define el módulo de este complejo? Raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginar al cuadrado. Análogamente acá, el módulo de esto. ¿Cómo se define? Raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginar al cuadrado. Es definición de módulo, nada más. Definición de módulo. Entonces, acá tenemos, miren, si te das cuenta, esto de acá es raíz de 26 a la quinta. Y este es raíz de 26 al cubo. Vamos a tratar de la misma base, que raíz de 26 sería 5 metros de 2. O sea, acá tranquilamente se quedaría la raíz de 26 elevado al cuadrado. Cocientes de bases iguales, lo que puede ser restan. 5 metros de 2 por raíz de 25. Bueno, potencia y raíz se van y te queda 20 por 5. 26, perdón. 26 por raíz de 25, que es 5. ¿Cuánto nos queda eso? 130. La respuesta la encontramos en alternativa. Se ha utilizado precisamente algunas definiciones ahí, ¿no? Para impropiedades, indudablemente, para poder resolver ese problemito. ¿Qué más tenemos por acá, chicos? Nuevamente por acá. Sea el número complejo Z tal que dos veces la parte real de Z más 3i es igual a 4 más i más i1 más i al cuadrado. Y además, por otro lado, también se sabe que el módulo de Z al cuadrado de 5 calcula el menor valor de K. ¿No? Sea el número complejo Z. Y el número complejo Z es a más i. A más i. Entonces tenemos acá, por condición, el doble de la parte real de Z, o sea, el 2a. Porque la parte real de Z es a. Miren, en lo azulito, en la parte azulita, en la parte real de Z es a. Y la parte más i más i es b. O sea, 2a más 3i es igual a lo que sigue por acá. Recuerda que esto ya lo hemos visto, lo hemos trabajado, ¿verdad? Sigo trabajando. Acá te quedaría, pues, 2a más 3i es igual a 4 más 3i. Igualas ahí. ¿Cuál es su conclusión ahí, chicos? Que a equivale a 2. Claro, a vale 2. Así es, a vale 2, definitivamente. Entonces, si a vale 2, ya puedo ir formando Z. Acá está bien. Ya podríamos ir formando Z. Z sería 2 más b. Ahí está. Ahora hay otro dato, ¿eh? Hay otro dato. ¿Cuál es? Que el módulo de Z al cuadrado es 5. El módulo de Z al cuadrado es 5. ¿Pero qué pasa el módulo al cuadrado? Es la parte real al cuadrado más la parte original al cuadrado. Por lo tanto, el módulo al cuadrado es la parte real al cuadrado, 2 al cuadrado más b al cuadrado. Z es igual a 5. Entonces, ahí te quedaría que b al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, b toma dos valores. b puede ser 1 o menos 1. Y habrá que analizar en cada uno de ellos. Entonces, empezamos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si b vale 1? Si b vale 1, reemplazas acá, pues. Entonces, z sería igual a 2 más i. Porque b vale 1. ¿No es cierto? ¿Y el conjugado de eso quién es? 2 menos i. Porque el conjugado lo que hace es cambiar el signo a la parte imaginaria. La parte imaginaria del conjugado. ¿Cuál es, chicos? A ver, a ver. ¿Cuál es la parte imaginaria del conjugado de Z? Menos i. Menos. Entonces, vamos a calcular k. k sería la parte imaginaria, que es menos 1. Perdón, menos 1. Menos 1, no es menos i. Me parece haber escuchado menos i. No es menos i. La parte imaginaria del menos 1. Menos 1 más 5 entre 2. Ese va acá. 5 menos 1 es 4 entre 2, 2. Ese es cuando b vale 1. Y si b vale menos 1. A ver, si b vale menos 1, reemplazo en el rectángulo. Acá, reemplazo en el rectángulo. Z va a ser igual a 2 menos i. ¿Su conjugado qué sería ahí? Si z es 2 menos i, ahora necesito yo la parte imaginaria de z. De el conjugado de z. ¿Cuál es el conjugado? ¿Cuál es el conjugado de z? 2 más i. Ah, 2 más i. Y ahora, de ese z raya, necesito la parte imaginaria. ¿Cuánto es? 1. 1. Entonces, reemplazo acá. 1 más 5 sobre 2. Creo que me piden. Ya el valor de k. k, ¿cómo está definido? Como la parte imaginaria de z raya, que ustedes me han dicho que vale 1. 1 más 5, 6 entre 2, 3. ¿Qué te pedían? El menor valor de k. Bueno, k toma 2, o es 2, o es 3. 2 es cuando b vale 1, y 3 es cuando b vale menos. Te piden el menor valor de k, 2. La respuesta la encontramos en la interpretativa A. Veamos. Y zeta. Si z es un número complejo, no sabemos quién es. Es un número complejo, de modo que el módulo al cuadrado de z es igual a 5 veces la parte real de z. Entonces, hay el valor de esta expresión. El valor de el módulo de z raya, que es el conjunto de zeta, menos 2.5. Vamos a ver. No sabemos quién es zeta. Para empezar. Sea z igual a A más de I. Miren acá. Z es igual a A más de I. Tal que utilizo la condición. El módulo de zeta al cuadrado. ¿Cuál es el módulo de zeta? La raíz cuadrada. Pero como te le doy al cuadrado, ojo acá. Más o menos acá la idea. Z. El módulo de zeta va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real del cuadrado más la parte imaginar del cuadrado. Entonces, si yo le doy al cuadrado, me queda que el módulo al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Y eso es lo que voy a reparar acá, ¿eh? Ahí ve. El módulo de zeta al cuadrado. Entonces, el módulo de zeta al cuadrado, miren acá quién es, ¿eh? La parte del zeta es A. Ya. El módulo de zeta es la raíz cuadrada de la parte real del cuadrado más la parte imaginar del cuadrado. Eso es por definición. Entonces, el módulo al cuadrado, ¿quién es? El módulo al cuadrado, elevo al cuadrado ambos lados en uno. En uno, elevo al cuadrado ambos lados y tengo el módulo al cuadrado. Entonces, cumple acá. Que A cuadrado más B cuadrado va a ser igual a cinco veces A. Porque la parte real de zeta es A. La parte real de zeta es A. ¿Cierto? Bueno, entonces, desarrollando acá. Desarrollando acá me quedaría, pues, A cuadrado. Ya la potencia con la raíz se va y te queda A cuadrado más B cuadrado es igual a cinco A. Lo pasas todo al primer miembro de igualdad. A y completas cuadrados. Completamos cuadrados por acá. Sumo a ambos lados 25 cuartos. Y estos tres términos que están acá, si te das cuenta, para eso hemos completado cuadrados, para darme cuenta que esto de acá, ¿qué cosa es? Esos tres términos son el desarrollo de Kiel. ¿A menos cinco medios al cuadrado? Claro. Eso, eso es. A menos cinco medios al cuadrado. Está bien. Así es. Eso es correcto. A menos cinco medios todo el cuadrado. Más B cuadrado es igual a 25 cuartos. Se ha completado cuadrados y se ha sumado a ambos lados lo que está con rojito, que es 25 cuartos, para completar cuadrados. Y me aparezca, precisamente, el desarrollo del cuadrado de ese binomio. Ya déjalo ahí momentáneamente. Dos. Déjalo ahí con minutos. Ahora, ¿qué me piden? Me piden esto. Z raya menos cinco medios, o 2.5. Pero Z raya, ¿quién es? Z raya es A menos B I. Ojo. Si Z es A más B I, mira, si Z es A más B I, Z raya, ¿quién es? A menos B I. Z raya. Menos 2.5. Arreglándote, ¿qué hace? A menos 2.5 menos B por I. Es Z raya menos 2.5, 5 cuartos. Entonces, rellámale esto de 2 y 3. ¿Qué tenemos? El módulo, el módulo de Z raya menos 2.5, el módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de esto, ¿no? Perdón, a ver, vamos a ver acá. El módulo de Z raya menos 2.5 va a ser la raíz cuadrada, ahí está, bueno, ahí todavía no, pero está así mejor, así. El módulo va a ser así, ¿eh? La raíz cuadrada, la raíz cuadrada de la parte real, que es A menos 2.5, sería A menos 5 medios, elevado al cuadrado, más la parte imaginaria, que sería menos B elevado al cuadrado. Ahí está. Si elevamos al cuadrado, o mejor dicho, lo que está dentro de la raíz, lo tenemos. Lo que está dentro de la raíz, lo tenemos. ¿Cuánto vale? Todo lo que está dentro de la raíz. 25 cuartos. 25 cuartos. Simplemente lo reemplazo acá. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 cuartos. Que finalmente, raíz cuadrada de 25, 5, raíz cuadrada de 4, 2, 3, 5 sobre 2. Está. La respuesta la encontramos en 5 medios, ¿no? 2.5, que es la clave B. Vamos al problema número 7. A ver, chicos. Profesor, ¿por qué le pones 5A? Ah, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Por qué le pones 5A? Ah, 5A. Por ejemplo, vamos a ver acá, ¿eh? Hay una pregunta de unos compañeros. Es que está, con el dato, mire. He trabajado con el dato. Para empezar, no sabemos qué número complejo es. Yo podría empezar acá. ¿Sabemos quién es Z? No. Ah, entonces Z va a ser, para mí, va a ser A más B. Ese va a ser Z para mí. Pero acá me están hablando de la parte real de Z, también lo que estoy subrayando. Entonces voy a aprovechar acá. De aquí yo digo, la parte real de Z, ¿cuánto vale? A. Entonces, este A, este A lo repas acá. Y se convierte en 5A. Pues la parte real de Z es A. Y la parte imaginaria de Z es B. Pero ahí solamente me están viendo la parte real. La parte real es A. No sé si me dejo entender. Y no sé si seguimos. Entonces acá, me están pidiendo el módulo de Z elevado al cuadrado es igual a 5 veces la parte real de Z. Es Z. Entonces, si Z es esto, el módulo de Z, ¿qué cosa es? ¿Cómo se define el módulo de Z? El módulo de Z sería la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Creen bien al cuadrado? Ah, ahí le vas al cuadrado. El módulo de Z al cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado. Entonces, reemplaza acá. Esto lo reemplazas. Esto que está en rectángulo rojo lo reemplazas en el dato. Acá. Va a ser reemplazada acá en asterisco. Este es este asterisco. Entonces, el módulo de Z al cuadrado. Ah, este es A cuadrado más B cuadrado. ¿Quién es la parte de la receta? Esto de acá. ¿Quién es la parte de la receta? Ah, es ahí donde aparece el 5A. Es lo que es preguntar a su compañero. Entonces, dice A. ¿Se entendió ahora? Seguro de ser. Muchas gracias. Bien, bien. Vamos al problema número 7. A ver qué cosa dice el problema 7, chicos. Voy a copar acá un segundito para que también captura. A ver. A ver, ¿qué dice el cambio? La profesora Kixai dicta una ecuación de segundo grado en una variable X, cuyo coeficiente principal es igual a 1. Y les pide a sus alumnos que determinen las soluciones. Pero uno de sus alumnos se equivoca al escribir el término independiente y obtiene como soluciones menos 1 menos I, E. Ya. Otro alumno se equivoca en el término de primer grado y obtiene como soluciones menos I menos 2 y 2 más I. Considerando que I en la unidad imaginaria determine la ecuación que dictó Kixai e indique una de sus soluciones en C. Bueno, aquí me habla el problema de que dictó una ecuación de segundo grado, en este tiempo de la tilda, con coeficiente principal igual a 1. Es esta de acá. Esta es la ecuación que dictó Kixai. Esta es la ecuación cuadrática que dictó Kixai. Ahí está. Ahora, el primer alumno dice que se equivocó. Se equivoca al escribir el término independiente. No pone C, sino pone D. Él no pone C, pues se equivocó al escribir el término independiente. Y las soluciones de esa ecuación estándaradas a Cabe. Para el primer alumno, eso es... Esto y esto. Entonces, la suma de soluciones, sabemos que hay una ecuación en segundo grado. La suma de soluciones, ¿a qué costa igual? ¿A qué costa igual la suma de soluciones? Entra, me la dana. Acá estoy sumando, mira, la primera solución más la segunda. ¿A qué costa igual la suma de soluciones? ¿A qué costa igual la suma de soluciones? Menos B sobre A. Menos B sobre A. Ahí está, ven. Menos el segundo coeficiente entre el primero que es uno. Bueno, acá se cancela y te quedaría finalmente que B vale uno. Ahí B vale uno. B vale uno. B vale uno. Ahora, el segundo alumno. Dice, el segundo alumno se equivoca en el término del primer grado. O sea, este de acá. Él no pone B, sino pone otra letra. Se pone E acá. Lo que está arriba es la ecuación correcta. Pero al momento de editar, el segundo alumno comete un error en el término del primer grado. No pone B, sino pone E. Y obtiene como soluciones esto de acá. Estas son soluciones, mira. Esta es la primera solución y esta es la otra solución. Por lo tanto, el producto de soluciones, ¿a qué cosa se va a hacer igual? El producto de las soluciones, ¿a qué cosa va a ser igual? El C sobre A. C sobre A. Tenga en cuenta que el coeficiente principal es uno. No lo digo yo. Acá lo dice el problema. Cuyo coeficiente principal es igual a uno. C sobre A. Bueno, si ya se cuenta, si ustedes hacen su cuenta por acá, esto por esto, te quedaría, pues, el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y al cuadrado del menos uno, menos uno, menos cuatro, menos cinco. Pero como está presionado el signo menos, sería cinco. C vale cinco. C vale cinco. Porque esto de acá te queda, todo esto de acá te queda menos cinco. Pero como hay un signo menos afuera, entonces se convierte en cinco, pues. C vale cinco. Entonces, ya acá tengo la ecuación, pues. La ecuación va a ser así. Ya conozco el valor de B. Ya conozco el valor de B. Ya conozco el valor de C. Esto es X cuadrado más X más cinco. Y bueno, habría que encontrar una de las soluciones. Lamentablemente no se puede factorizar. Así que aplicas la fórmula cuadrática. ¿Veis? Aplicas la fórmula cuadrática para esa ecuación, ¿no? Una ecuación de grado dos. Con coeficiente principal. No se puede factorizar. Entonces lo aplica la fórmula cuadrática. Ya la aplica la fórmula cuadrática o tiene que una de las soluciones es menos uno. Ya saben que la fórmula cuadrática es cuando utiliza el discriminante, ¿no? La solución tiene nada así. Menos B más menos la raíz cuadrada del discriminante sobre dos A. Ahí está una de las soluciones, chicos. Menos B más menos B a la raíz cuadrada de B cuadrada menos cuatro AC. B al cuadrado. Uno al cuadrado. Uno menos cuatro AC. Menos veinte. Uno menos veinte menos diecinueve. ¿Qué sería la raíz de nueve por I? Entonces las soluciones son menos uno más menos raíz de nueve por I sobre dos. Habría que ver cuál está, el más o el menos, ¿no? Me parece que está el menos. Por eso que ahí me dan la ecuación y una de las soluciones. Una de las soluciones. Veamos el último problema, chicos. Problema número ocho. A ver, ¿qué hice? Aquí es fácil. El sistema de procesamiento de imágenes utiliza números complejos para representar los píxeles en una imagen. La parte real de un número complejo representa la intensidad del color rojo. La parte real del complejo. Y la parte imaginaria, la del color verde. La intensidad de color verde. Ya está. Una imagen tiene un píxel en la posición X, como I con intensidades de color representadas por el número complejo cuatro más tres I. Una imagen tiene un píxel en la posición X, como I con intensidades de color representadas por el número complejo cuatro más tres I. Ya saben que la parte real me representa la intensidad de color rojo. Y la parte imaginaria me representa la intensidad del color verde. Punto seguido. Se desea ajustar el brillo de este píxel aumentando la intensidad de color rojo en un 50%. O sea, ya no quiero que sea cuatro. Ya no quiero que sea cuatro, sino aumente en un 50% porque la parte real me representa la intensidad del color rojo. Entonces, si estoy aumentando en un 50%, ¿cuál va a ser la nueva parte real que representaría la intensidad de color rojo? ¿Cuál va a ser el brillo de este píxel aumentando la intensidad del color verde en un 25%, ¿cuál va a ser el brillo de este píxel aumentando el brillo de este píxel aumentando el brillo de este píxel aumentando la intensidad de color rojo? O sea, me quedaría el 75% de tres. Porque va a perder el 25%. Ya no sé tres, sino va a perder el 25%. Me quedaría el 75%, nada más. Por ejemplo, la plantilla vacía. La intensidad de color rojo aumentada sería, en un 50% sería 150% de cuatro. Es seis. 150% de la parte real de seis. Mientras que la intensidad de color verde disminuye. Ya no va a ser, ya no va a ser tres, sino va a ser el 75% de tres de la imagen. Ahí está. El 75% de la parte imaginaria. Que ya no va a ser tres, sino va a ser el 225. ¿Cómo sería el número complejo? Sería seis más 2,25. La respuesta la encontraríamos precisamente en la alternativa D. Y ahí tenemos, chicos. Entonces, ahora sí, les voy a compartir las claves de los propuestos. Ahí tenemos, miren. Ahí está. Nada más. Agradecer su atención, chicos. Gracias por su participación en la clase del día de hoy. Y nos reencontramos, pues, la próxima semana. Buen inicio de semana para todos. Me despido por ahora. Disfruten de su intermedio, chicos. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. Hasta luego, profesor. Nos vemos, chicos. Gracias, Fatima. Nos vemos. Chao, chicos. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.